Bueno, pues ahora te toca, te toca. No, también una canción que empezó a papá. Un día he estado en mi casa y me vino una pequeña melodía a la cabeza y una parte de una letra, esa letra, esta melodía. Y bueno, entonces hablé por aquí con Adolfo. Yo creo que a la medida hora de haberle dicho lo que yo quería, pues ya tenía la canción hecha. También Natalia me ayudó con la letra. Y bueno, espero que les guste, no sé que yo no te puedo amar, pero si les gusta. No sé lo que esta vez ya te uní. Que es tan diferente, reí cuando no llorás, y a tu niña más las perdí. Que es tan diferente, reí cuando no llorás, y a tu niña más las perdí. Pero quiero olvidar las promesas disfrazadas sin poder cumplir. ¡Pero no te puedo amar, ya no te puedo amar! ¡Pero que estar... ¡A tu niña más las perdí. ¡A tu niña más las perdí! Ya no quiero cañar, quiero pensar, que te voy a dar Solo un sueño a toda mi vida Ya no te puedo amar Solo un sueño a toda mi vida Ya no quiero cañar, quiero pensar, que te voy a dar Solo un sueño a toda mi vida Y no te voy a dar igual Te voy a dar en el corazón En los cuerpos, en los momentos, en tu habitación En los momentos, en los momentos, en los momentos En los momentos, en los momentos Que no quiero pensar Que ahora, en los momentos, en los momentos No quiero cañar No quiero sentir, no quiero escuchar Solo un silencio a toda mi vida A la mitad, en los momentos En los momentos, en los momentos En los momentos, en los momentos, en los momentos Ya no quiero cañar No quiero cañar, quiero pensar, que te voy a dar Como un sueño a toda mi vida Ya no te puedo amar Cada vaca de mi culpa me sentí dolor Mi cabeza está en el mundo de mi calor Porque tú eres tan bien Si yo como te doy mi vida te entregué Ya no quiero sentir, no quiero escuchar Solo el silencio de mi soledad Ayusten un aflato, oscuros momentos Que tú eres tan bien Ya no quiero escuchar, no quiero escuchar Me quiero escuchar, no quiero escuchar Solo el silencio de mi culpa no te puedo olvidar Ya no te puedo amar Voz en el mundo ¡Gracias!